Bueno, yo no soy de la casa, pero sí casero, por tanto, agradezco a la organización haber hecho que esté aquí y sobre todo hablando de, efectivamente, ya ha desvelado Javier García Rodríguez. Me vais a permitir comenzar haciendo alusión a unas líneas que el profesor Emilio Martínez Mata, esta vez sí de mi casa, dedicaba al ínclito, erudito y filólogo Alberto Blecua. Bueno, decía de él, se manifestaba contrario a la teoría literaria de los modernos, más que nada por el riesgo de que los enfoques teóricos pudieran llegar a convertirse en un nuevo escolasticismo, en una metodología rígida utilizada muchas veces de forma superficial y mecánica, incapaz de explicar los textos fuera de unos parámetros establecidos de antemano, de identificar las diferencias. Bien, me declaro entonces escolástico y por eso estoy aquí en esta mesa. Muchas cosas en el mundo poseen nombre, incluso cosas con las que intuimos que ciertamente hay un principio o, por lo menos, eso es lo que a uno le da por pensar. Una de estas es la sensibilidad inconfundiblemente posmoderna, una variante de la sofisticación, pero difícilmente identificable con esta, que atiende a las siglas JGR. Javier García Rodríguez, un quiropráctico de la literatura que no ha dejado de hacerle la paradinha a la ficción o a la teoría mutatis mutandis, de repensar la dimensión escritural con la mirada puesta en las zonas de roce y de goce entre el discurso ficcional y el discurso teórico, cuyos fluidos conviven en un mismo evento de vigoroso lenguaje. Reconociendo los protocolos y los procedimientos creativos y de funcionamiento de la ficción y de la teoría literaria, JGR ha dedicado su obra en prosa y también su obra poética, si es que se puede separar, a explorar y describir los fenómenos que participan de las, y cito al autor, fricciones académicas que minan los campos norteamericanos, vallisoletanos o vetenses. Cito al autor, donde la lucha por hacerse un hueco es a muerte, con el cuchillo entre los dientes, la navaja en la liga o la smith and wesson que cantaba Rubén Vlades en la cintura. Así, pondremos en diálogo su gran prosa con las premisas contrainterpretativas de Susan Sontag, en busca de una función formal de la ficción y también de la teoría, de una erótica sustentada en un sujeto, por citar a Carmen Morán, de jeta sustantiva y aguijón determinante, que nos haga comprender a la manera gualaseana que no hemos perdido la cabeza o al menos de momento. Nos decía Susan Sontag en Notas sobre lo camp, que debe efectivamente el título a esta comunicación, que para aprender una sensibilidad con palabras, sobre todo si es vívida y poderosa, hay que estar alerta y ser ágil. Por ello, también me ha parecido a mí que lo más ideal sería redactar unas notas, que expondré a continuación, para atrapar algo de una sensibilidad que es particularmente huidiza. Resultaría embarazoso mostrarme solemne y erudito aquí en la Universidad de Valladolid para hablar sobre Javier García Rodríguez, pero voy a correr el riesgo incluso de hacer una pieza algo ajotaje rezada, de calidad, por supuesto, muy inferior a la del autor. Bien, en primer lugar, me gustaría destacar esa función formal a la que lo diría Susan Sontag. Le cogemos el guante y podemos definir la escritura de Javier García Rodríguez como una crítica creativa, que ya lo ha hecho, por cierto, Vicente Luis Mora, para definir ese dispositivo literario, y cito a Mora, aquella que, una crítica creativa, aquella que, gracias al uso de herramientas provenientes de la literatura mal llamada creativa, por ejemplo, de la ficción, puede ser entendida y asimilada por lectores, en principio, no pensados. Fin de la cita. Explica Sontag, en contra de la interpretación, que de la necesidad de defender el arte se llega a la idea de dividir forma y contenido, y se termina considerando, entonces, la primera esencial, perdón, este último esencial y la primera accesorio. Cito a Sontag, En una cultura cuyo ya clásico dilema es la hipertrofia del intelecto a expensas de la energía y de la capacidad sensorial, la interpretación es la veganza que se toma el intelecto sobre el arte. Por otro lado, Barthes señalaba que existen dos límites desde los cuales es posible leer y hacer crítica, no analizar un texto, por un lado la cultura y por otro lado su destrucción. Bien, el teórico no se debe, creo yo, encerrar en un plano o en otro, sino que debe estar, digamos, en la fisura entre los dos. Eso es lo que creo que hace Javier García Rodríguez. En suma, propone, por decirlo con sus palabras, una solución a ese exceso interpretativo a través de una venganza ficcional, dice el autor, que se resuelve simbólicamente contra sus disciplinas asociadas y tal vez parásitas, y subraya al mismo tiempo su origen teórico. En este sentido, un caso bastante significativo del autor es Ese mutatis mutandis, primero publicado en una colección editorial Eclipsados de Zaragoza, supuestamente de ficción, y luego incluido en su literatura comparadiña, recopilación de ensayos, si es que se puede llamar de alguna manera, sobre el ejercicio de la crítica y de la teoría literaria. Un texto, en suma, sin género de dudas, que practica una hermenéutica transficcional del afterprop como respuesta desde la academia, pero no por ello académica, al fenómeno mutante, y que liga ingeniosamente la deriva crítica tradicional, recuerdo algunas frases, depósito de gadámeres, hermenéutas de la caridad, toda la bazocia teórico-milenarista, a través de un costumbrismo narrativo, y eso ligado, como digo, a la posliteratura, a la literatura mutante, y presentada, como digo, como correlato, como contrapunto, como incluso contrainterpretación a las tendencias críticas que hemos estudiado todos en estas casas. El notable interés de este texto reside, entonces, en haber hecho de su objeto aparentemente ficcional una herramienta de aproximación y de estudio a los textos literarios, motivo por el cual participa del aparato teórico. No obstante, también se aleja de él al asumir como espacio de revisión teórica la obsesión por la interpretación del sentido único de una obra, como si todo artefacto literario tuviera que llevar implícita una lectura simbólica que necesariamente se desvelase, haciendo explícita la distancia entre teoría y práctica. El contrapunto textual de este texto híbrido se debate entre una voz narrativa, la de un profesor universitario medievalista, que investiga este tipo de prácticas mutantes en su dimensión, como digo, práctica y teórica, y los discursos extratextuales que constituyen la obra, que se corresponden con los hallazgos de la investigación, los extractos que provienen de la historia de la crítica o de la teoría literaria, y los fragmentos y notas de una novela en proceso de escritura que llegan a la diestra mano izquierda de un sospechoso JGR. Constituye, por tanto, una línea intelectual manifestada a través de distintos lenguajes, discursos y sujetos, que trata de demostrar y establecer una nueva forma de leerlos e interpretarlos. Asume, en cierto modo, el mandato de la crítica norteamericana, para quien la función de la crítica debería consistir en mostrar cómo es lo que es, e incluso es lo que es, y no en mostrar qué significa. Por eso, el autor practica la confusión de liberada de géneros discursivos o mezcla códigos y registros, herramientas comunes y no tan comunes de los textos académicos y críticos, que, por norma general, desdeñan la dimensión creativa. Le importa recuperar el sentido. Y cito al autor, Lo he aprendido tarde, muy tarde. Se trata de saber mirar. Lo que él creía que era una extravagancia es el pan nuestro de cada día académico. Según Chontag, la hermenéutica se basa en que una obra de arte y la conciencia de un autor, lo mismo que cualquier objeto material, pueden analizarse de manera objetiva, desde fuera, como si de una radiografía se tratase. Es decir, que no hay una diferencia esencial entre una piedra o un servigo, o Don Quijote y un servidor. Sabemos que la mejor manera de conocer a alguien no es hacerle la autopsia, sino establecer una comunicación, una ligación más completa entre lo uno y lo diverso. Sucede lo mismo, como digo, en este tipo de obras artísticas, pues sirve de intermediario en un acto compartido de comunicación social. No es como un instrumento o herramienta que fracciona o discrimina, sino que funde ambas partes formando una totalidad difusa. Es decir, abierta al mundo circundante. Chontag no pretende que las obras de arte sean inefables en tanto que no puedan ser descritas, sino en la medida en que transgredan los sistemas formales y sirvan, estoy citando a la autora, de modelo específico para el tacto metasocial o metaético. Con esto parece estar de acuerdo García Rodríguez. Y ahora cito el autor. La función de la forma es abrir el texto al diálogo. Podemos decir entonces que a menor forma, menor diálogo, porque la forma es la manera de estructurar el mundo simbólico para que pueda compartirse. Quizás por ese motivo, Javier García Rodríguez, en su escritura, dentro y fuera, siempre quiso ser David Foster Wallace. Asume la maestría del escritor norteamericano para salvar, a través de la ficción, lo que él llamó la anacronía hermenéutica. Y para hacer explícitas preocupaciones autorreferenciales y crítico-teóricas, pero también hacerlas parecer en las historias más realistas, historias figurativas, representadas, eso sí, por el arte de producción o recepción narrativas. Estas correspondencias, entre uno y otro, sugieren una riqueza narrativa en devenir, en la que emerge una pregunta clave. No se trata simplemente de cómo escribir ficción, sino por qué escribir ficción. Cito a Javier García Rodríguez. Es mejor escribir, dejar el testamento de lo que nunca ha sido nuestro. Así es la paradoja de lo escrito. Ser lo que nunca fuimos. Anotar la experiencia desde la experiencia más fecunda de la duda. Es notable, como digo, el profundo interés del autor, por lo que David Foster Wallace consideraba la dificultad fundamental de la interacción humana y las formas en que se presentaba ésta. Metafísica, moral y lingüística. Trasladado esto a la ficción, esa dificultad se convierte en una reflexión acerca de la relación entre escritor y lector, muy extraña y complicada, que en última instancia se ve reconciliada gracias a una voz narrativa que crea un sentimiento de intimidad. Cuando Sontag declara que en lugar de una hermenéutica necesitamos una erótica del arte, es porque el arte comparte con la erótica el ser social, resultante de comunicarse el sentido en una conexión emocional entre personas. Entre autor y lector, entre, por ejemplo, músico, los asistentes a un concierto, o entre un pintor y el espectador de ese cuadro. Y aun cuando se encuentran en paradas por distancias de siglos, la obra del arte es lo que le sube. Cito a Javier García Rodríguez. La ficción como juego de García Rodríguez resalta un problema relacionado con el espacio habitable por el lector y la inversión en el dominio del escritor que caracteriza a la literatura postmoderna. Tendemos a sobrevalorar la singularidad o la especialidad en las narraciones y esto nos hace de alguna manera sentirnos inauténticos. Así, pese a que las ficciones intensifiquen la sensación especular, el autor trata de distanciar a la figura autorial con su proyección textual o vital, cuestionando así la ingenuidad en torno a la presencia de éste en la escritura, tanto en lo que atañe a una unidad identitaria como a la originalidad o a aquello que se llama creatividad. Todos los actos imaginarios de empatía comienzan con una perspectiva fuera del yo y al final es este cambio de visión que mencionamos previamente, que los relatos diagnostican y habilitan, que saluda al terror, a la repulsividad y a la gratitud. No obstante, si bien la autoreflexividad atestigua su escepticismo sobre el lenguaje, la verdad y la identidad también es un medio para afirmar el control, como nos sugiere el brevísimo relato, consideraciones sobre el testimonio, que cito porque son simplemente tres guiones, literalmente. Primero guión, ausencia de incredibilidad subjetiva, lo que excluye todo móvil de resentimiento, enfrentamiento o venganza. Segundo, verosimilitud, que se da cuando las colaboraciones periféricas abonan por la realidad, abonadas por la realidad del hecho. Y tercer guión, persistencia y firmeza de los testimonios. No somos meramente nuestras propias narrativas, porque ninguna narrativa, tal vez nada jamás pensado explícitamente con palabras, puede captar lo que somos. Desde el punto de vista del artista, nos dice Susan Sontag, es la objetivación de una abolición. Desde el del espectador, es la creación de un decorado imaginario para la voluntad. Aunque las narraciones pueden expresarnos lo que nos importa, nunca son lo que nosotros somos. Los seres humanos, como las obras de arte, son inefables. Se escribe en nombre del otro para leer la subjetividad de construida, como una ausencia. Bien, el autor, en otro punto, lo que hace constantemente es apropiarse y, digamos, autoplagiarse de materiales y practica incluso la confusión de liberada de géneros, a través de este ejercicio de apropiacionismo o autoapropiacionismo. Basta señalar, por ejemplo, el texto lírica, Patología de tratamiento, primero, por cierto, aparecido en una revista académica, Actionova, y después incluido en esa colección de ensayos, o narratología para Dummies, crítica de la razón ficcional. Como digo, son otro tipo de formas de artificio que intervienen en el imaginario y que llevan a cabo una transducción, como ha estudiado, por ejemplo, Fernández Mayo en su último ensayo, una profanación, diría Gamble, que restituye el uso humano de algo fuera del área a la que pertenece, lo recontextualiza. En este sentido, los lectores estamos obligados a ver de un modo distinto el fin y no el final de la literatura, de la ficción, en suma, gracias a un gesto, a una especie de spam creativo, convertido en un objeto estético con identidad ontológica y epistemológica. Por tanto, desde este punto de vista, el recurso de la apropiación dejaría de suceder de forma irónica, paródica o, si se quiere, postmoderna, y sería resultado de un tipo de visión diferente, un proceso de realimentación basado en una operación de devaneo estético como ejercicio de tránsito, como parte de la naturaleza misma del discurso, participando conscientemente de su arquitectura estética. Cito al autor, la literatura está para estas cosas y para otras como esta. Esta epistemología, unida al rasco ontológico que decía previamente, no solo ratifica el carácter híbrido de su obra, sino que le agrega una complejidad y un dinamismo a un discurso que se configura a partir de cierta alternativa semiótica. Resuelva así la cuestión planteada por Sontag acerca de la pregunta que debe hacerse la crítica o aquel que debe ser el trabajo de la crítica. Y de Sontag, no concierta la relación entre el libro y el mundo o la realidad, sino a las complejidades de la mismísima conciencia, como medio a través del cual existe y se constituye. J.R. lo tiene claro, y ahora cito al autor, sea más crítico, no escriba con ironía, sea menos crítico, escriba con más ironía, sea más críptico, sea más cítrico, así podrá usted optar al premio naranja o al premio limón. Los relatos de García Rodríguez, en esa estela gualaseana que mencionaba previamente, continúan con su rechazo a la ironía productiva del postmodernismo a favor de un retorno a la sinceridad, a la honestidad. El texto A.J.G. Rezado, otra vez, habla de otros textos, autores, discursos, cuyo carácter meta, si lo podemos decir así, acaba sumergiéndolo en un nuevo efecto meta que acaba convirtiéndose en un producto rizomático, en el que, como señala del río Castañeda, la ironía en el filo de la palabra obliga a tener presentes las dos posturas hermenéuticas, una literal y abierta al juego lingüístico, otra oscura y volcada a desentrañar el aparente sinsentido durante toda la lectura. Su poder se basa así en la efectividad para transferir, de manera simbólica y simbiótica, una moralidad sustentada en la fiabilidad que posee el material y la honestidad más allá de las intenciones, proporcionadas, según Sontag, por medio de un placer ícito que consiste en la gratificación inteligente de la conciencia. Una honestidad, eso sí, que en el caso de García Rodríguez se manifiesta como un reconocimiento de las trampas del lenguaje, la fiabilidad estética como contrapunto a la falacia afectiva del storytelling. El lector se encuentra, como podemos comprobar, algo embarrado y confundido, perdido en una selva de materiales para relatos, juegos de palabras, escritores, obras y manuscritos inventados, narradores ilusivos, silenciosos, etc. Pero así ha de ser un singular artista. Porque, nos dice Sontag, su principal recurso para fascinar consiste en avanzar un paso más por la dialéctica de la atrocidad. Se refuerza por lograr que su obra sea repulsiva, oscura, ininteligible. En síntesis, por dar lo que es o parece ser indeseado. Bien, ya para finalizar, no es extrañar entonces que se justifique en la propia escritura de García Rodríguez una reinscripción de los textos, más allá de géneros, de discursos y de estilos jerarquizados. Hacia una crítica de la razón crítica, como dice el propio autor. García Rodríguez consiste, consciente, perdón, de su polifacética condición de teórico, escritor, de ficción, lector e infinitas posturas. Realiza un trabajo crítico sobre la forma y el significado del arte literario, basada en la relación con el proceso creativo y otros discursos, proyectando sobre ellos unos valores y un conocimiento que se transportan a la configuración de sus textos. Se trata de reivindicar con Sontag que la obra literaria, como toda obra de arte, cito la autora, necesita ser entendida no sólo como algo que nos ha entregado, sino como una cierta manipulación de lo inefable. Lo que propone García Rodríguez, por tanto, es reconstruir esa dimensión estética de la teoría trasladada a la literatura, o sea, de revalorizar la dimensión estética de la propia literatura trasladada también a la teoría, pues de ello dependerá la coherencia discursiva que pueden llegar a alcanzar fenómenos como este. Termino así con una frase bastante lapidaria del autor. Lo que nos queda, modernitos, es sólo una variante del título de la canción de Escorbuto. Mucha teoría, poca diversión. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.